¡Hola! Hoy toca vídeo de estiramientos tal y como os prometí. Yo estos días estoy haciendo realmente un máster de cómo cuidarse y cómo recuperar. Y los estiramientos son una parte fundamental de nuestra recuperación porque le damos muchísima caña al cuerpo y no simplemente se trata de entrenar, simplemente no se trata de darle caña al cuerpo para que coja forma, sino que es muy importante estirar y darle el mantenimiento necesario para que mañana el cuerpo nos pueda volver a responder y asumir todo ese grado de esfuerzo que le estamos dando. Creo que es imprescindible estirar, es imprescindible descansar cuando toque descansar, es imprescindible darse un masaje o ir al fisio cuando haya que hacerlo, es imprescindible saber cómo pisamos y de qué manera lo estamos haciendo porque igual nos estamos cascando muchísimo. Y eso me he dado cuenta a raíz de que me ha pasado a mí. Es que no puede ser un caso más claro. Yo lo he vivido, yo pensaba que simplemente se tenía que entrenar, 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 entrenar. Sí que hacía estiramientos, pero no a conciencia y como se debía. Si las cosas me dolían, si tenía algún músculo muy tenso, decía, es normal, me estoy pegando mucha caña. Sí que es normal porque realmente el cuerpo pues tienes agujetas, tienes dolores, pero hay que buscar la manera de poder solucionarlos, porque si no, llegará un día que el cuerpo dirá basta y se va a romper. Todos sabéis que cuando nosotros entrenamos, la musculatura lo que hace es ponerse más fuerte, pero también se pone más rígida. Como es lógico, al tensar un músculo y al darle tanta caña un día detrás de otro, porque nosotros lo que hacemos es entrenar muchísimo cada día, lo que hace es ponerse duro de tal manera que estamos perdiendo muchísima elasticidad. Al perder esta elasticidad, lo que ocurre es que cada vez el músculo puede o tiene tendencia a romperse. Vosotros sabéis que el músculo normalmente tiene esta forma, es más grueso del centro y más estirado de las puntas, donde las puntas es donde va anclado a las articulaciones. ¿Qué ocurre? Cuando el músculo se va poniendo cada vez más rígido, llega un punto que como no tiene flexibilidad para no romperse por protección, se contrae y entonces es cuando se genera una contractura. A veces lo que hace, cual músculo necesita bombear que entre la sangre y necesita oxigenarse y de alguna manera poder hacer el movimiento para que realmente dé un rendimiento, si está muy tenso también lo que pasa es que tira de las puntas, entonces tira de las articulaciones, de los puntos más débiles. Entonces os podéis hacer una idea de esto, tras día, día, más de otro día, más otro entreno, lo peligroso que puede ser. Entonces, muy importante lo que os estoy diciendo, es estirar, entrenar, recuperar y estirar, pero hacerlo a conciencia. Pero también es importante un día a la semana, previo calentamiento de las zonas, nunca estirar en frío, es importante cogerlo y hacer lo que estoy haciendo yo hoy, coger un día y dedicarse. Tres cuartos de hora, es decir, lo que dedicaríamos a un entrenamiento, tres cuartos de hora, una hora, a estirar a conciencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, la manera que yo lo hago es, primero de todo, calentar el músculo, como os he dicho, con un rein suave, dando una vuelta, de alguna manera que la musculatura esté caliente, no esté fría, para evitar también rompernos y lesiones. Lo siguiente que tenemos que hacer, y que creo que es muy importante, es ser conscientes del músculo que vamos a estirar. Por ejemplo, si vamos a estirar lo que serían los gemelos, pues es importante contraerlo, darnos cuenta de que el gemelo está contraído, qué músculo es, y luego ser conscientes al estirar que realmente estamos haciendo ese ejercicio de estirarlo. Eso yo creo que es muy importante y fundamental. Otra cosa que también es muy, muy importante y hay que tener en cuenta, es la respiración. Cuando nosotros estiramos, no podemos dejar de respirar, porque también necesitamos oxigenar la musculatura. Entonces, un truco que yo utilizo, que me funciona muy bien, es respiro, inspiro, y cuando estoy sacando el aire, es cuando aprovecho para estirar. Y en esta postura me mantengo, vuelvo a respirar, y cuando suelto el aire aprovecho para volver a estirar un poquito más. Tiene que ser un ejercicio muy armónico. No podemos estirar como a veces estamos acostumbrados así, a trompicones, porque lo que hacemos es estar tensando la musculatura. Eso no es bueno. Hay que estirar, y hay que estirar hasta un punto que nos duela, pero que no sea un dolor insoportable. Es decir, si nosotros llegamos hasta aquí, pues aquí es donde nos duele, hay que mantener aquí e intentar forzar un poco. Un poquito más, respirar, bajar, poquito, poquito. Si nosotros llegamos hasta aquí, pues fantástico, cada uno tiene su límite. Lo importante es, no en un día, intentar llegar hasta aquí, si solamente llegamos hasta aquí. Lo importante es que, con la constancia, te darás cuenta, que llegas aquí, otro día aquí, otro día aquí, y que aparte, cuando te pones a entrenar, la musculatura responde muchísimo mejor. Entonces, resumiendo un poco, cosas importantes de los estiramientos. Una, hacerlo de forma relajada y consciente. Dos, tener la musculatura caliente, para que no evitar lesiones al estirar. Tres, la respiración, muy importante, una respiración continuada y pausada. Cuatro, no hacer movimientos bruscos con los estiramientos. Y cinco, ir estirando todos los grupos muscularios, y no olvidarnos de nada. Antes de correr, también hay que calentar la zona, y estirarla un poco, porque si no, vamos a empezar un ejercicio, aunque hagamos ultradistancia, que no sea un ejercicio muy explosivo, pues puede ser que empecemos a correr, pam, nos dé un tirón, y todo se nos va al garete. Entonces, no nos interesa. Bueno, otra cosa que os quería contar, que viene en relación a la recuperación, y que creo que también es muy importante, porque me lo vais preguntando. Fidel, esto va por ti. Agujetas. Ostras, tengo unas agujetas que no me aguanto. Bueno, las agujetas son normales. Las agujetas se producen, porque hay como unos cristales, de ácido clavulánico, que se genera en nuestra musculatura. Nosotros generamos ácido clavulánico, que cuando se enfría, se convierte en unos cristales, que nos pinchan por dentro, de alguna manera. Maneras de poder solucionar esto, y de disolverlo. Una manera muy artesanal, digamos, muy de remedio de la abuela, y que no falla, es que cuando terminemos del ejercicio, después de haber estirado, nos duchamos, y al ducharnos, es aplicar en toda la zona, que hemos trabajado, agua fría. Por decirte que yo lo que he hecho, cuando hacía letismo hace muchos años, nos ponían un cubo enorme, lleno de hielo, y nos sumergíamos las piernas allí dentro. Esto es un poco terapia de choque, y es un poco duro, pero funciona muy, muy, muy bien. En casa podéis hacerlo de otra manera. En la ducha, cuando ya estéis duchados, os ponéis, os aplicáis agua fría, primero empezáis, la ponéis un poco templada, hasta que esté muy, muy fría. Y hacéis contrastes, luego ponéis un poquito de agua caliente, luego otra vez fría, terminando siempre en caliente. Y una vez salgamos de la ducha, aplicar una crema que sea en frío. Hay muchísimas cremas en el mercado, yo uso una que me funciona muy bien, os la dejo luego en los comentarios, por si la podréis usar, pero que ayuda a recuperar la musculatura, y aparte tiene el efecto frío, que calma muchísimo. Veréis que si hacéis esto, estáis como nuevos al día siguiente, aunque tengáis un poquito de agujetas, recuperáis muchísimo más rápido. Espero, Fidel, que te haya funcionado. Si acaso cortamos aquí, y en el próximo vídeo, os hago todos los estiramientos, la demo de todos los estiramientos que he hecho hoy, y así lo tenéis en dos partes, en un lado, por un lado la explicación, y por otro lado la demostración. ¿Qué os parece? ¿Vale chicos? Oye, pues a disfrutar, que son dos días, lo que os digo siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Suscríbete!